Y también por otra parte, el Sindicato de Trabajadores de Fosalud denunció el bloqueo de la negociación para el contrato colectivo y el aumento salarial en jefaturas administrativas. También pidieron al presidente electo Nayib Bukele establecer una mesa de negociación en la que se discutan sus peticiones. Como técnica para poder dar... El año pasado se... En la cual podemos evidenciar aumentos salariales en ciertas jefaturas a nivel de la sede administrativa. Estamos hablando de personal administrativo, no operativo. Dentro de estas jefaturas está el gerente administrativo que pasa a ganar 200 dólares más del año pasado para acá. Ganaba 2.500 y gana 2.700. Y podemos ver algunas otras personas como asistentes de dirección, asistentes administrativos, técnicos, algunos técnicos. Pero todos a nivel de sede administrativa son los que se han visto aumentos que van de 350 dólares hasta 300 dólares o más. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando cuando nosotros como sindicato tenemos más de tres años de venir solicitando a la patronal una nivelación salarial de nuestro salario. Nosotros como institución somos una autónoma y no contamos con un escalafón como cuenta el Minsal.